Un cerrito de la sierra y a lo largo una parcela me miraba caminar Un hombre de catorce años llevaba un rifle en la mano, ya no le dio por jugar Lo recostaba en sus piernas, tal vez era muy pesado, pero lo sabía tronar Le faltaba la estatura, pero nunca la postura y la seriedad pa' hablar Traigo muy claras mis metas y ya se abrieron las puertas y es por donde me metí En el mundo que yo vivo, varios muertos y otros vivos y otros que se van a ir Vayan, cuenten las estrellas, vayan, traigan los mitotes, yo los diviso de aquí Ya me torturó la vida y a veces tanto comida, pero sepa que nací Pongo tierra de por medio y una super remedio por si quieren insistir Yo no estoy pa' complacencia, tengo muy poca paciencia y las cosas son así Yo no doy pasos en vano y no me tiembla la mano y por eso sigo aquí No me gusta la injusticia y al que venga con malicia no vuelve a salir de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!